No, la trajimos de conocido Ah, bien Eh... Zaspa Zaspa, cuando quiera Vamos Tengo la suerte de poder ser yo El que hoy quizás se decepciona Por seguir algún sueño y ahí voy Sabiendo que existe una derrota Ah, bien Tengo claro el sabor del dolor Porque el cielo es la misma historia Y aunque sea tan solo por hoy Voy a ser el que cante victoria Intentando ser yo el que hoy Trepe al alto de aquel viejo árbol Y dejar de pensar por un tiempo que todo es lejano Intentando ser un vencedor Intentando se hizo esta historia Convenciéndonos una vez más De estar en la gloria Llevo siempre el color de tu amor Y es difícil poderlo explicar Porque aunque haya mil cosas mejor Para mí esto va más allá Más allá de lo que puedas ver Mil canciones podría cantarte Que jamás llegué Que jamás llegaría a contar Lo que me forjaste Intentando ser un vencedor Intentando se hizo esta historia Convenciéndonos una vez más De estar en la gloria En la gloria Mat stress En la gloria Que jamás llegué